Entre miles de metros cuadrados y Don Paulino como guía, los visitantes pueden internarse en la jungla húmeda para encontrar una vista plagada de árboles, arbustos y hierbas a categorías de un sendero trazado, entre otros animales, por sapos y lagartijas en variación de especie exclusiva de esta región. El clima promedio que puede percibirse anualmente es de 25 grados centígrados y una mínima de 17 grados por la noche. Entre los meses de abril a junio, el tiempo de verano, puede llegar a una temperatura hasta de 32 grados. Cada paso al frente, o a los lados, o hacia atrás, ofrece a los amantes de la fotografía un encuadre único y rico en luz y color. Una de las curiosidades que se aprecian en este recorrido son los rastros de los hábitos alimenticios y viviendas que albergan numerosas especies. Aquí lo que encontramos es un nido de pájaros reloj, que ellos profundizan ahí la perforación para poder poner los huevos y hacer nuevos pajaritos, más bien una cría nueva. Y hacen una cuestión aquí como depósito para cazar gusanos. Tienen cerca los gusanos para alimentar a los pequeños. Entonces eso da más animalitos para que sean bien observados. Pero si se tiene la comida de ellos en este vacío, el paseo dura aproximadamente dos horas e incluye la vista al río, la hidroeléctrica propia al final de la desviación del río, la plantación y proceso de la nuez de macadamia. Cuando la vamos a recolectar en el campo, entonces con perela, así por plato y la verdad pues entre más limpia y buena se viene la nuez, mucho mejor para nosotros. Basta para la máquina, para disfrutarla, la agarra con más facilidad porque el grano les grana mejor. Cuando ya trae mucho así seco, no lo quiebra mucho y nosotros sentimos pues una lástima de eso porque se pierde algo. Y luego la vamos pasando a traerla ya pues ya nos queda aquí envasada para poderla despulpar. Bueno, para muestra un montón. Este es el producto final que se obtiene. De ahí hay que secarla, clasificarla, sacar todas las que tienen un color diferente, características de picado y hasta que se llegue a un producto final seco más o menos en tres días. Es el producto final que es una nuez en crudo y esto después solo se tuesta y se sala y es uno de los mejores o se baña de chocolate. El área de la lombricultura. El material orgánico que ellas forman lo usamos para hacer siembras nuevas de café, sea rambután o sea algunas flores que las sembramos así pues nos ayuda bastante para el crecimiento y el pegue que deseamos que no se muera alguna planta. ¡Gracias!